Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Ay, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Ay, 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 tú ven a mi soledad Tú, yo no puedo ni te quiero olvidar Ay, dime cuándo tú, ay, tú Dime cuándo tú, ay, tú Dime cuándo tú, ay, tú ven a mi soledad Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras No sé discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si, me sé bien ocupada con tus cosas Y perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras Más por lo que quieras Más por lo que quieras Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al muro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Me preguntan por ahí Que por qué no logro el éxito Que es el traje del campeón La ropa de posición Y el atuendo del dinero El traje me voy a hacer Con otras medidas de éxito El sastre ha de perdonar Solo le pido ilvanar Los trozos que iré poniendo Cada vez que tengo fe Tengo éxito Si perdono en vez de odiar Tengo éxito Y si llego a tropezar Y me vuelvo a levantar Tengo éxito Si me acepto como soy Tengo éxito Cada vez que pienso en Dios Tengo éxito Y si un gracias escuché Del hermano que ayudé Para mí no cabe duda El que canta se nos jura Es la forma de lograr Mi éxito Algo más debo agregar Que también lo llamo éxito El poderles entregar Lo mejor de mi cantar Lo que soy Y lo que pienso Cada vez que tengo fe Tengo éxito Si perdono en vez de odiar Tengo éxito Y si llego a tropezar Y si llego a tropezar Y me vuelvo a levantar Tengo éxito Si me acepto como soy Tengo éxito Cada vez que pienso en Dios Tengo éxito Y si un gracias Y si un gracias escuché Del hermano que ayudé Para mí no cabe duda El que canta se nos jura Es la forma de lograr Mi éxito Mi éxito He quedado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Y nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No huieras A mi vida Pero Tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me detrás así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero A pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta Tú Seguirás siendo mío Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós Dios No seas cruel amor Y no huieras A mi vida Pero Tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero, a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo, sola con mi soledad. Tú fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada. Tú fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Tú fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Tú fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu cuerpo era espiga, de palma recién plantada. Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaban. Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensabas sólo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. ¡Felicido Mamá! Toc вроде Mamá, despertar de tu carnet, ¡Viva, mi carnet! awaiting ser子 para mi carnet, ¡Viva! Phelic Frodoa Patten y estimino rebounduna. la suerte, toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera, y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte, no insistas, no me engañes, el zorro pierde el pelo, nunca las mañas, ni digas que has cambiado, que te has encaminado, porque lo sé muy bien, son artimañas, pero ya no te creo, ese mismo bolero, lo escuché tantas veces, y cuando dije sí, después me arrepentí, y lo pagué con creces, toco madera, no vuelvo junto a ti, por más que quieras, porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte, toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera, y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte, toco madera. ¡Gracias! Vamos a amarnos despacio esta vez, que hoy ya tenemos el tiempo del mundo, ya a ningún sitio tendrás que volver, desde esta noche, tu mía y yo tuyo, no habrá que buscar el rincón de algún mar, para besarnos y unir nuestras manos, no habrá que buscar perderse por la oscuridad, para jugar al amor y abrazarnos, vamos a amarnos despacio por fin, con besos lentos profundos y suaves, dejando quizá alguna vez de sentir, dejando quizá alguna vez de sentir, que aún nos queda mucha noche por delante, vamos a amarnos despacio esta vez, vamos a amar bajo un techo y desnudos, como hace tiempo soñamos hacer, cuerpo con cuerpo, que es justo lo suyo, no habrá que buscar el rincón de algún bar, para besarnos y unir nuestras manos, no habrá que perderse por la oscuridad, para jugar al amor y abrazarnos, vamos a amarnos despacio por fin, con besos lentos profundos y suaves, dejando quizá alguna vez de sentir, dejando quizá alguna vez de sentir, que aún nos queda mucha noche por delante. Algo me pasa, no consigo dormir, tomo tu foto y me tiro al sofá, voy a romperla, el aire se me va, ya, 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 ya. Corralabas, te olvidabas de mí, salí corriendo, no pude resistir Ella es mi amiga y no te importó, no te importó Ella es amiga mía, la mejor, fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza, besos de ceniza Fueron promesas, cuentos de cristal, trají tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir No, ella es mi amiga y no te importó, no te importó Ella es amiga mía, la mejor, fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos se deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza, alma quebradiza, como los bandidos se deslizan Besos de ceniza, ojos de inocente, todo de repente se hace triza Besos de ceniza Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, todo de repente se hace triza No controles mi forma de vestir porque es total No controles mi forma de vestir porque es total Y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos 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 No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mi forma de vestir porque es total Y a todo el mundo gusto No controles mi forma de pensar porque es total Y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sangre por tus venas! Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un sol fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello Entre polvos, pica, pica, pica Sufre amor Revuélveme a mi chica No te retorcerás No te retorcerás Entre polvos, pica, pica No te retorcerás 2, 5, 6, voy a destrozar el coche, lo tengo preparado, voy esta noche, no te reirás nunca más de mí, lo siento nene, vas a morir, me quitaste lo que más quería, y volverás conmigo, volverás algún día. Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retocerás entre polvos pica pica, chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retocerás entre polvos pica pica. Chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retocerás entre polvos pica pica, chufre, mamón, devuélveme a mi chica, te retocerás entre polvos pica pica. Juntos, la inmensidad, un mundo nuevo. Nuestra casa chica, el tiempo no importa porque siempre habrá buen día para amarnos más. Juntos, para inventar, a no aburrir y desafiar las obras de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se migren, siempre habrá buen día para amarnos más. Para amarnos más, basta que te miras, basta que te roces, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios. Para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más Juntos, la eternidad, dos soledades, un imán perfecto Tocas el egoísmo solo para amarnos, para amarnos más Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se migren, siempre habrá un buen día Para amarnos más, para amarnos más Basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más, para amarnos más 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 He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Por tu lado y yo por ti Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico Corazón, ¿qué me has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico Corazón, ¿qué me has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti La vi por última vez Aquella tarde, cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón, me ganó Cálico y cobarde, al contemplar su rostro, callaba Sentí frío, sentí miedo Miedo del olvido, que penetraba Adiós, 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 adiós Adiós le dije Me iré Me iré ya por el camino En la vida en la vida en la vida en la vida Mientras regreso Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío, siento frío, siento frío Siento frío, y es el frío de la ausencia Siento frío, siento frío, siento frío Siento frío, y es el frío de la vida Miedo del olvido Adiós, 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 adiós Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Vivir aquí Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Adiós le dije Trechándola en mis brazos Adiós, adiós Regresaré a ligarme con tu cuerpo Vivir aquí Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Adiós le dije Trechándola en mis brazos Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Con tener mi llanto Cerrando los ojos Cerrando los ojos Me puse a llorar Les voy a contar Les voy a contar la historia De dos muchachos Que en su juventud Solían llevarse de nada A la misma chica El tiempo El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó De reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió El reencuentro Amigo El reencuentro El reencuentro Nosotros 16 Nosotros 16 Llevamos juntos El reencuentro El reencuentro El reencuentro El reencuentro Serenata El reencuentro Tú la guitarra Y yo maraca Conquístala Amala Como cuando teníamos 16 16 Como cuando teníamos 16 Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro Oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré No te dejaré partir pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú sabes a dónde voy Mi forma de sentir Mi forma de sentir Solo tú Tantas cosas por decir Pero tú no te propones, no lo entiendo Todo va quedando así Siempre estás como si nada Me confunde tu mirada Así vienes y todo va quedando así Cuando estás con tus amigos Haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Así acaricias tu cabello Y me ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención De una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un roce yo queriendo llenarme de placer Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Haces cosas que me agradan Haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Acaricias tu cabello Y ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención Pasión De una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un roce yo queriendo llenarme de placer Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Ni un roce yo soñando con lo que pueda ser Espero que vuelvas Pues he pasado los inviernos sin tus brazos Sin primavera Mas yo espero Que vuelvas Que vuelvas Muy pronto Antes de que me quede ciego de llorar Por tu ausencia Mas yo espero Que vuelvas Hoy Como otro día por las tardes Camino por el parque Donde nos conocimos Yo sigo esperando Que regreses Pues ya no soy el mismo Sin ti cariño mío Me falta tu sabor A cada cosa Mas yo sigo esperando Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Espero Pues no podrías Aunque quisieras olvidar Tantos recuerdos Mas yo espero Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Sin ti cariño Sin ti cariño mío Me falta tu sabor A cada cosa Mas yo sigo esperando Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Cariño mío Cariño mío Cuando te sueño en mis brazos Siento que el alma se llena Pues solo son fantasías Oh, amor Son ilusiones tan grandes Pese a ser las realidades Para que mi corazón Tenga la felicidad Los años pasan y pasan Y no te has dado ni cuenta Los años pasan y pasan Y yo sufriendo por ti Los años pasan y pasan Y no te has dado ni cuenta Los años pasan y pasan Y yo sufriendo por ti Amor Espero y algún día Te des cuenta De lo mucho que te quiero Y que esas fantasías Se hagan realidad Que llegue a regocijarte En mi corazón Abrazarte Besarte Decirte tantas cosas bonitas Ver el día con más luz Las estrellas con más brillo Y así mi vida Tenga un gran alivio Te amo, mi amor Como la flor más bonita Que tengo yo en mi jardín La cuido como a mi vida Con amor Con una gran esperanza Vivo minuto a minuto Deseando que te des cuenta Que por ti lo cuento yo Los años pasan Y no te has dado ni cuenta Los años pasan y pasan Y yo sufriendo por ti Los años pasan y pasan Y no te has dado ni cuenta Los años pasan y pasan Y yo sufriendo por ti ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito Saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gustó No sé si gustó más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber Que será de ti Que será de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gustó más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo Corre Y nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber Que será De ti Que será De ti No he vuelto No he vuelto a saber De ti Perdí tu rastro Y figura Me duele creer Que olvidaste A quien te dio Tanto amor Y ternura Profundo es el sueño Del sol Mientras lo cuida La luna Quien cuidará De tus sueños Cuando estés Navegando Entre dudas Un amor No muere Así Como así Como muere La noche Y el día La noche Y el día Un amor Como el mío No podrás Arrancarlo De ti Así Como así Y echarlo Vacío No he vuelto A saber De ti Desde que no Necesitas Mi ayuda El silencio Es una fácil Respuesta Cuando se tiene El alma Aguda Un amor No muere Así Como así Como muere La noche Y el día La noche Y el día Un amor Como el mío No podrás Arrancarlo De ti Así Como así Y echarlo Vacío No he vuelto A saber De ti Perdí Perdí Tu rastro Y figura Me duele Creer Que olvidaste A quien te dio Tanto amor Y ternura Y un amor No muere Así Como así Como muere La noche Y el día La noche Y el día Un amor Como el mío No podrás Arrancarlo De ti Así Como así Y echarlo Al vacío Un amor No muere Así Como así Como muere La noche Y el día La noche Y el día Mi tristeza Es mía Y nada más Mi tristeza Es mía Y sol está No quiero Consuelo No voy a llorar Mi tristeza Es mía Y nada más Ya no creo En nada Ni en la flor Voy a hundirme Solo en la ciudad Llueve Y es mejor Vivo Mi soledad Mi tristeza Es mía Y nada más Ya no creo En nada No No creo En nadie más Mi dolor Es viento Que el viento Se llevará Que nadie Que me hable Del amor Para mí La luna Es un lugar El cielo Una ilusión Que parece Ser azul Solo mi tristeza En realidad Ya no creo En nada No creo En nadie más Mi dolor Es viento Que el viento Se llevará Mi tristeza Es mía Y nada más Mi tristeza Es mía Y soledad No quiero Consuelo No voy a llorar Mi tristeza Es mía Y nada más 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 Es mía Es mía Sánchez Es mía Y nada más Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has tintado la sonrisa de carne y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carne y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y sales a la calle buscando amor. Me llamas para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor no queda nada Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor 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 No sé decir adiós a alguien que amo Pero hoy que no me queda otro camino Te dejo un hasta siempre aquí en mi mano Y en tu conciencia pongo mi destino No sé cómo le harán duda a esa gente Que un día se dieron todo sin medida Y luego sin pensarlo y de repente Se niegan por completo en esta vida Tal vez es un error hoy de mi parte El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote las manos El arma con que puedes acabarme Pero si guarda el mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio he de llevarme Tal vez es un error hoy de mi parte El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Decirte decirte que yo no te necesito Tal vez es un error hoy de mi parte Tal vez estoy poniéndote las manos El aferrarme a esto tan bonito El aferrarme a esto tan bonito El aferrarme a esto tan bonito Y de repente es un error hoy de mi parte Tal vez es un error hoy de mi parte Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor Tengo todo en tu cuerpo De tu piel Ella como el sol de abril Tengo todo excepto a ti Y la verdad Y la verdad En tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu olor Loco por tu amor Se ve Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad Y la humedad Fue tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu olor Loco por tu amor Por favor Por favor Seguir las sueñas de tu amor Por favor Por favor Por favor Me empeño en buscarle mil excusas Al desencuentro en los dos Y me empeño En tildarme de culpable Y desaparecerme Me empeño En vestirme de perdedor Para perderte Y si te pierdo Y si te pierdo Y si te pierdo Voy empeño La poesía Que nunca te di Ya no vale la pena Que te siga Que te siga A buscar el amor A buscar el amor A otro amor Que no te merezco Y si te pierdo Y si te pierdo Y si te pierdo Y si te pierdo Vete Vete a buscar el amor Y si te pierdo Y si te pierdo Y si te pierdo En la escuela Vuelta Y si te pierdo Y si te pierdo Y si te pierdo Cuando ella zambó, pedí socorro, ella me sorrió, yo descubrí Fiel canela, fiel canela Negra, la tristeza luego pasa Venga, ven corriendo y me abrazas Mira, satisface mis deseos Moja nuestras bocas con tus besos Ahora mi camino está en el camino de ella Mi vida se acompasa al ritmo que marca ella Dejé mi soledad atrás para estar con ella Fiel canela Fiel canela Fiel canela Fiel canela Fiel canela Tengo mi alma por hacerte feliz Cambio mi reino por ti sin dudar Quemo mis naves para ir tras de ti Pido la vida por poderte amar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido Sí o no Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en tu inmenso mar Soy un payaso cuando quieres reír Y el compañero de tu soledad Y el compañero de tu soledad Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser La rosa o el espino Sí o no Como la sabes Amo la libertad Y sin embargo por ti La trato de olvidar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido Sí o no Sí o no Sí o no Que eres la dueña de mi voluntad Una rosa muy bonita, hoy traigo a ti Un detalle para regalarte sin condición Me has dado lo mejor de ti, y en este mundo soy el más feliz Y le doy gracias a Dios que estás aquí Hoy me he dado cuenta que sin ti, la vida es más difícil de vivir Y que somos tú y yo, un corazón para los dos Y con esta rosa te vengo a decir y te quiero Hoy quiero expresarte, todo mi amor sincero Y con esta rosa te vengo a decir y te amo Si estoy dormido, entre mis sueños te llamo Porque te amo Y con esta rosa te vengo a decir y te quiero Hoy quiero expresarte, todo mi amor sincero Y con esta rosa te vengo a decir y te amo Si estoy dormido, entre mis sueños te llamo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Buscando entre otras cosas olvidé Que ahí estabas tú, que ahí estabas tú Dándome amor Pero hoy, te pido perdón Una lágrima rodó, de tus ojos y fui yo Quien te hizo llorar Y no puedo imaginar Cuántas cosas tienes tú para enseñar Perdóname amor Perdóname, perdóname por causarte este dolor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname por causarte este dolor Amor Donde quiera que tú estés Quiero pedirte perdón Perdón por ignorar tu amor Por ignorar tus lágrimas Perdóname, perdóname por causarte este dolor Yo no dejo de pensar En la humildad Que hay en tus ojos Y en tu sensibilidad En tu silueta solo hay Ternura y amor Ternura y amor Que no puedes ocultar Como rayo de luna Que iluminas mi negrura si eres tú Gracias soy Gracias Gracias Por aceptarme Como soy Gracias Por aceptarme Como soy Nunca más podría olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Nunca más podría olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Yo te quiero a pesar Y que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Nunca más podría olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Yo te quiero a pesar Y que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Quiero ocupar mi lugar Y me muero en esta triste soledad Y me muero en esta triste soledad Y me muero en esta triste soledad Me engañas injustamente, tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco y poco a poco te vas de mí No eres sincera, yo no merezco que así me pagues El fiel cariño que únicamente tuve por ti Promesas de amor eterno, tú me curaste Tú fuiste mi consentida toda mi vida, mi adoración Juré matarte cuando supiera que me engañabas Pero hoy no puedo, me faltan fuerzas al corazón Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones ¿Por qué me engañas, cobardemente, mala mujer? Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones Porque me engañas, cobardemente, mala mujer Porque me engañas, cobardemente, mala mujer Olvida aquel instante En que con tanto miedo Te dije Temeroso 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 Que había que renunciar Nuestro amor es tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cueste llanto Es este amor prohibido Nuestra felicidad Yo, yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú, tú seguirás viviendo Y la angustia de pecar Es mejor que sin amor Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas Y hay un cielo de sombras que no nos deja luz Pero a pesar de tus cosas Y a pesar de las mías Aunque todos se opongan Tú estarás en mi vida Mira, estarás Como estrella de mi eterna sonrisa Estarás como espuma Que en el mar va jugando Y olvidándolo Todos seguiremos Seguiremos pecando Yo, yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú, tú seguirás viviendo Hoy, la angustia de pecar Es mejor, es mejor que sigamos Que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos 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 Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya, más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor No tengo amor, ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor, ni tengo nada No tengo nada, 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 que no No, déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, yo no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no No tengo amor, ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor, ni tengo nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya